Ojalá que te mueras Que se abra la tierra y que te unas en ella y que todos te olviden Ojalá que se cierren las puertas del cielo y que todos te humillen Que se llene tu alma de penas y entre más te duela y que más te lastime Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto Y ese clave en espinas en tu corazón si es que aun tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mi si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo yerte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota de llanto te quiebre hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá sea un tormento acordarte de mi si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable ¡Ojalá sea tu constantly perdón y se vuelva tan insoportable! Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Y súbelo Y báilalo Porque la sesenta de moda y tú sabes que eres el de G2 Ojalá que todo se olvide Ojalá que se olvide Ojalá Que se abra la tierra y te hundas en ella mi alma lo pide Ojalá Que todo se olvide Y que nadie se apiade de ti Ojalá Que vuelva a amarte, hoy mis sentimientos lo impiden Ojalá Que todo se olvide Ojalá Ojalá Que mi amor no te duela Y que te vaya bonito, bonito Y tú sabes que eres el de G2 Ojalá Que vayas lejos de mi vida Vete lejos corazón Y que te perdone Dios Ojalá Que vayas lejos de mi vida Que te cierren las puertas del cielo Y hoy te digo adiós, amor Ojalá Que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá Que cada gota de llascos te queme hasta el alma Ojalá Que no encuentres la calma Ojalá Que te mueras Que no encuentres la calma 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 Que no encuentres la calma